Amado Creador, tu luz guía mi existencia. Gracias Padre por tu luz, que guía mi existir y sostiene mi diario vivir. Gracias Dios Padre Todopoderoso por orientar mi conciencia, mi mente y mi corazón hacia la plena manifestación divina inmanente en mí gracias a ti para la bendición del bien en todos los seres vivos coexistentes a mi alrededor. Gracias Padre por tu misericordia infinita ante mis errores, mi ignorancia e inmadurez. Gracias por amarme a pesar de todo y en todos los momentos de mi existencia. Si está en posibilidad y en tu ley, ayúdame a trascender toda duda o temor, consciente o inconsciente, procedente de lo externo mundano o consecuencia de mi ignorancia aún no transmutada. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Tú lo sabes y yo lo sé. Te amo Padre en todos mis estados, en todas mis circunstancias y en todos mis momentos. Amadísimo Padre, que tu luz victoriosa y tu amor infinito y todopoderoso se manifieste a través de todo lo que yo soy gracias a ti. Esto que te pido para mí, lo pido para todos los seres de luz y amor servidores de tu voluntad sagrada y omnipotente. Que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Gracias Padre por tu luz que guía mi existir y sostiene mi diario vivir. Gracias Dios Padre todopoderoso por orientar mi conciencia, mi mente y mi corazón hacia la plena manifestación divina inmanente en mí gracias a ti para la bendición del bien en todos los seres vivos coexistentes a mi alrededor. Gracias Padre por tu misericordia infinita ante mis errores, mi ignorancia e inmadurez. Gracias por amarme a pesar de todo y en todos los momentos de mi existencia. Si está en posibilidad y en tu ley, ayúdame a trascender toda duda o temor, consciente o inconsciente, procedente de lo externo mundano o consecuencia de mi ignorancia aún no transmutada. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Tú lo sabes y yo lo sé. Te amo Padre en todos mis estados, en todas mis circunstancias y en todos mis momentos. Amadísimo Padre, que tu luz victoriosa y tu amor infinito y todopoderoso se manifieste a través de todo lo que yo soy gracias a ti. Esto que te pido para mí, lo pido para todos los seres de luz y amor servidores de tu voluntad sagrada y omnipotente. Que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Gracias Padre por tu luz, que guía mi existir y sostiene mi diario vivir. Gracias Dios Padre todopoderoso por orientar mi conciencia, mi mente y mi corazón hacia la plena manifestación divina inmanente en mí gracias a ti para la bendición del bien en todos los seres vivos coexistentes a mi alrededor. Gracias Padre por tu misericordia infinita ante mis errores, mi ignorancia e inmadurez. Gracias por amarme a pesar de todo y en todos los momentos de mi existencia. Si está en posibilidad y en tu ley, ayúdame a trascender toda duda o temor, consciente o inconsciente, procedente de lo externo mundano o consecuencia de mi ignorancia aún no transmutada. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Tú lo sabes y yo lo sé. Te amo Padre en todos mis estados, en todas mis circunstancias y en todos mis momentos. Amadísimo Padre, que tu luz victoriosa y tu amor infinito y todopoderoso se manifieste a través de todo lo que yo soy gracias a ti. Esto que te pido para mí, lo pido para todos los seres de luz y amor servidores de tu voluntad sagrada y omnipotente. que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Te amo Padre, aquí, ahora y por toda la eternidad. Amén. 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 Amén.